Una insistente versión señala que Heriberto Lascano, el máximo jefe del cartel de los Zetas, fue capturado y estaría en poder del gobierno de los Estados Unidos. El Departamento de Justicia, consultado por Univision, negó la información y descartó que el buscado a capo esté bajo custodia americana. Sin embargo, no desmintió la existencia de un operativo en la captura de un importante narco aún no identificado. Gerardo Reyes investigó lo que hay detrás de esto. Gerardo. María Elena, aunque el Departamento de Justicia ha descartado totalmente la presunta captura de Heriberto Lascano, dos hombres cubanos que se identificaron como colaboradores de la DEA en México, aseguran que a través de un operativo de ese organismo, entregaron al jefe del cartel de los Zetas al gobierno de Estados Unidos. Univision habló con los informantes que afirman que participaron en la operación por una recompensa de 5 millones de dólares, que según ellos, ahora no les quieren pagar. Las recientes detenciones de conocidos líderes del cartel de los Zetas han provocado revuelo en las filas del narcotráfico, más aún ante los rumores de la presunta captura de Heriberto Lascano, identificado como uno de los capos más violentos y buscados a nivel mundial. ¿Cómo cae tan fácil un hombre tan poderoso? No, 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 tan fácil no. Esto fue un trabajo de un año y dos meses y lo vi cinco veces. ¿Y usted qué papel jugaba dentro de la organización para ganarse la confianza de él? Pudimos que hacer dos o tres transacciones para poder llegar a él directamente. ¿Cómo entrega usted al alascano? ¿En dónde? Se lo entregamos a 40 millas fuera de Cuba. Nos pone un avión de guerra arriba. Él me dice que donde yo estaba parado, que al mismo me quedara, que ya había un avión de guerra que nos estaba mirando, satelital. Yo le dije, no, no veo ningún avión. Me dice, no, no lo vas a ver. Como en el caso de los 20 minutos vas a tener ahí un helicóptero y el Coscal americano. Aseguran que esto sucedió el pasado 4 de julio. ¿Y por qué el gobierno de Estados Unidos, siendo que tiene a un hombre tan poderoso como Heriberto Lascano, no ha dicho nada? ¿No ha hecho público ese arresto? Reduzco yo, no puedo decirle que haya sido porque él está cooperando, porque desde el día 4 hacia acá se han venido manifestando ciertas cosas dentro de los Zetas, cosas que nunca se habían hablado. El arresto de mamitos, las rutas por las cuales los Zetas estuvieron trabajando. Todo eso deduzco yo que esté siendo informaciones que él le esté prestando al gobierno. Afirman que lo entregaron en Altamar, en aguas internacionales, a cambio de la recompensa de 5 millones de dólares que ofrece la DEA y el FBI por su captura. A pesar de que, de acuerdo con la versión de ellos, el capo intentó negociar su liberación por una cifra mucho mayor. Ya estando afuera en el mar, él nos dice que no lo maten, que quiere un trato. El problema es que él incumplió también un trato, que él no sabe, él incumplió un trato y entonces parece que pensaba que lo iban a matar, ¿no? ¿Y en el momento que lo arrestan, qué dice? Que no lo maten, que nos va a entregar 20 millones. Dicen que rechazaron la propuesta y ahora, según ellos, el contacto de la DEA se niega a cumplir el acuerdo original, que además del dinero, incluía arreglos de estatus migratorios a los que participaron en la misión. Ahora Ben Willem dice que él no estaba en el trato. Este informante sostiene que, bajo las instrucciones de un agente de la DEA de la oficina de Fort Lauderdale, llamado Vincent Williams, se infiltró en la organización de las Cano, en la división que maneja el tráfico de cubanos que viajan ilegalmente a México. El informante incluso mostró a Univisión comunicaciones electrónicas presuntamente relacionadas con la operación y suministró el número celular de la gente con el cual nos comunicamos y recibimos como respuesta que no podía confirmar ni negar la versión planteada. Sin embargo, una vocera de la DEA la descartó vía telefónica. La DEA no lo tiene en custodia, dijo Bárbara Carreño, y agregó que ella solo respondía por ese organismo y no por otros del gobierno de Estados Unidos. La DEA siempre se mantuvo informada hasta el último momento. El Departamento de Justicia, a su vez, descartó que las Cano estuviera bajo custodia de cualquier entidad del gobierno americano. Cuando Univisión preguntó entonces quién fue el hombre capturado en una operación que involucró a la DEA, al FBI y a la Guardia Costera, la vocera del Departamento respondió que declinaba hacer cualquier comentario. Es decir, no nego que dicha operación haya tenido lugar. Regreso con ustedes. Leonardo, gracias. Gracias.